Tienes miedo porque sabes que te vas Y que la distancia nos puede ganar Aunque todo lo demás vaya a cambiar Entre tú y yo todo va a ser igual Desde que te encontré Mejoraron mis días Tienes que entender Que yo te seguiré Estés en donde estés Me voy contigo Porque sé que no hay final Si no es contigo A donde tú quieres llegar Yo te sigo Y si tú quieres saltar Aunque no sepa volar Me voy contigo Si una vez me dijiste que Pase lo que pase y vas a estar conmigo Pues hoy vengo a decirte que Ahora me toca seguir tu camino Sé que es una oportunidad Es que no soy yo Quien te va a parar Y si piensas en renunciar No te dejaré Aquí voy a estar Desde que te encontré Mejoraron mis días Tienes que entender Que yo te seguiré Que yo te seguiré Desde que te encontré Desde que te encontré Mejoraron mis días Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo A donde tú quieres llegar Yo te sigo Si tú quieres saltar Aunque no sepa volar Me voy contigo 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 Gracias por ver el video